Hola, bienvenidos a Violeta Migraña, fuera de la cocina. El día de hoy me los voy a llevar a un hotelito de ajijic que se llama Hotel Real de Chapala. Comenzamos. El día de hoy me los voy a llevar a un hotelito de ajijic que se llama Hotel Real de Chapala. Y aquí vamos. Este camino que estamos recorriendo con ustedes es el más bonito para llegar a lo que es Chapala. Este es como la riviera. Son pueblitos circundantes que están pues todos a la ribera del lago. Y a mí me gusta mucho, además de que nos queda más cerca esta ruta, porque aquí vas viendo montones de restaurancitos, de puestos, vas viendo el lago, vas cruzando los pueblitos que Jocotepec, que San Juan Cozalá, todos, todos están alrededor del lago. Hay casas, casas para venir a pasar el fin de semana, hay hotelitos. Que la artesanía, que el paisaje para ir reflexionando en el camino. Miren qué vista tan bonita. La idea es ir a Chapala, al malecón, a ver qué podemos comer por ahí o qué les puedo mostrar. Pero vamos a ver qué nos depara el camino. Que el sombrerito, que el escovellón, que el cesto para la ropa, que el letrerito de turismo para tomarte la foto, que los lugares de mariscos a la orilla del lago, que el puestito de tejuino, de bebidas embriagantes, que no les recomiendo porque uno ya no sabe si se queda ciego por ahí, que la florecita que, por cierto, nos bajamos a comprar, porque Doña Meche insistió en comprarse una de estas. Se llaman Coronas de Cristo. Es que mi mamá está aquí peleándose y regateando porque antes le costaba $250 y que ahora cuestan $350. Entonces ya se está peleando. Pero están muy lindas, ¿no? Ok, nos vamos a llevar esa. Vamos por el cargador. Ah, bueno, ella nos va a ayudar. ¿Acá no me pones por ti? Ya no voy a querer venir. Gracias. Yo he venido tres veces. No, que no, tú sabes venir. Mi mamá, tres veces que le compro. ¿Acá no hay coronavirus? No, aquí rifa el dengue. Aquí no hay coronavirus. No hay. Solo dengue. Después de esta triste respuesta, continuamos con el camino. Y hemos decidido variar un poco la ruta y dimos vuelta en este fraccionamiento que ya es Ajijic. Ya pasamos San Juan Cozala, ya pasamos Jocotepec. Aquí es Ajijic. Es un pueblo muy, muy bonito. Mayormente habitado por estadounidenses jubilados. Acá, miren, hay para darse un paseo en caballito. Hay unas casas muy lindas si les interesa comprar alguna para vivir o para pasar los fines de semana. Pero nosotros decidimos venir a este fraccionamiento porque aquí está el hotel que le da título a este video que les estoy presentando hoy que es el Hotel Real de Chapala. Hemos llegado. Mi intención es mostrárselas un poco, ver si podemos comer ahí, saber cómo están manejando esto de los protocolos de seguridad para que vean que ya es seguro viajar a algunos hoteles. Si no, no les permiten abrir. Vamos a ver aquí. Ellos tienen sus reglamentos, que es lo que tiene la mayoría de los hoteles. Te revisan la temperatura. Hay que pasar por esta máquina teletransportadora. No sé si te lleve a algún lugar del cosmos o si simplemente pases para quedar pulcro y limpio y libre de bacterias y poder accesar entonces al hotel. ¿Hemos pasado? No, no pudimos llegar a ningún lugar del cosmos, pero sí estamos acá adentro del hotel más limpitos. Está más como una lluvia de desinfectante, como en todos los lugares. Continuamos con el recorrido y lo primero que nosotros hicimos fue llegar al bar que se llama María Bonita. Miren, tienen aquí su mural de la doña. Este es como que el dance floor. Por si en la noche quieren venir a echar un bailonguito, a tomarse un traguito aquí en la barra del bar. Este hotel yo lo conozco perfectamente porque acostumbrábamos. Mi papá nos traía aquí siempre, así de toda la vida, desde chiquitos. Desde que yo era bebé, aquí veníamos casi la mayoría de los fines de semana. Y este bar tiene una vista que da al área de alberca y de, digamos, comedor de la terraza. Y tiene la vista al lago. Vamos a darles una vueltita. Aquí están los tapetes para limpiarse las patrullas. Está el gel. Saliendo del barecito, nos topamos con unas fuentes muy lindas. Acá por este lado está el comedor. Generalmente, hoy es domingo. Todos los domingos antes del tiempo del coronavirus. Aquí se acostumbraba a hacer un gran buffet y la gente abarrotaba este lugar para venir a comer frente al lago. Quizás se quedaban el fin de semana en una de las habitaciones. Tiene dos albercas. Esta es la primera. Por este lado tenemos más sillas y lugar para comer, para tomar algo. Y por este lado está otra alberca con un, digamos, como especie de jacuzzi que al mismo tiempo los niños utilizan como chapoteadero, ¿no? Pero es un jacuzzi con agua calientita. Está en las habitaciones. Y la fabulosa vista del lago. Le dimos un pequeño giro a la grabación. No estamos en Chapala como tal, pero este es un pueblito que se llama Ajijic. Hay varios pueblos que están circundantes al lago. Ajijic es uno de ellos y está pegadito a Chapala. Entonces, ahorita nosotros estamos, como ya seguramente les expliqué por ahí, en el Hotel Real de Chapala. Les voy a mostrar un poquito las instalaciones. Quería ir al pueblo y mostrarles el malecón, mostrarles lo que pueden comer por ahí. Hay unos dulcecitos buenísimos acá en Chapala, muy famosos, pero ya serán otra ocasión. Ahorita está súper nublado. Está muy a gusto el clima, pero tal vez no es el ideal como para ir a Malecónia. Entonces, vamos a mostrarles un poquito de las instalaciones del hotel. Y en la descripción les voy a poner un link en donde si les apetece hospedarse aquí, pueden hacerlo por medio de Diallo Viajes y le clican ahí, buscan el nombre del hotel, Hotel Real de Chapala en Ajijic y tras hacen su reservación. Súper recomendado. Esta es la parte de la planta baja viniendo de la alberca, en donde aquí vemos la entrada a lo que son las habitaciones. Aquí al segundo piso. Ahorita no tenemos acceso para que vean cómo son las habitaciones. Pero la verdad es que están muy cómodas y muy bonitas. Y vean, tienen unos jardines padrísimos. Si quieres venir a relajarte y a pasar un fin de semana a gusto, en serio, este hotel es muy recomendable. Ahorita les voy a mostrar, es para relajarte, para pasar un rato a gustito, nadar, ver el lago, tienen un área de juegos también, de billar, para que te vengas en la tardecita, en la noche, a echar un partidito de pulo con tus cervecitas, con tus amiguitos, y con la seguridad de todos los cuidados de limpieza e higiene por esto de la contingencia. la recepción. Y nos regresamos al bar María Margarita. Pues ya llegué, este fue un pequeño recorrido, nada más, no vamos a alcanzar a comer, no hay nada aquí, ahorita hay alimentos a la carta, pero mejor nos pedimos una cervecita presente, unos juguitos, por allá unos clamatos, doña Meche, su agüita mineral, y salud. Un ratito disfrutándose el paisaje, y aquí, creo que el único, el único que comió, fue este divino pajarito, que se hacía huella en lo que pasaban los meseros, y luego ella se acercaba muy discretamente, a seguirse atascando en este platito de sobras. Y ya, pagamos, y nos fuimos, y me quedo entonces reflexionando y pensando, ¿habrá salido bien? ¿Estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Creo que mejor otro día voy a hacer algo más interesante. Yo creo que ya mejor le corto, ¿qué? ¿Se está grabando? No, sí. Sí. Ay, güey, se está grabando, qué mal. Bueno, ya ni modo, mejor me despido con el saludo Vulcano. Larga vida y prosperidad, amigos. Nos vemos pronto. Se les quiere. Por cierto, no olviden suscribirse más y más y más y comentar y darle like. Les mando un beso.